Me he despertado de pronto, notando el roce de tu piel Me he sobresaltado de pronto, fue tan real que me supo a miel Tu boca me ha besado como nunca y no quiero guardarlo en secreto Porque había tanta ternura en ti, que me he levantado en amor, repleto Tu nombre me aparece de repente, con destellos de luz esplendorosa Tus labios como pétalos de rosas, son muy rojos y hacen la vida hermosa Pero ahora despierto, me siento raro al descubrir Que solo ha sido un sueño, pero un sueño en el que viví Y me siento celoso del viento, que puede acariciarte todo el día El mismo viento que crece mi fuego, es como el agua que aplaca mi ser Tu nombre me aparece de repente, con destellos de luz esplendorosa Tus labios como pétalos de rosas, son muy rojos y hacen la vida hermosa Tu boca me ha besado como nunca y no quiero guardarlo en secreto Porque había tanta ternura en ti, que me he levantado en amor, repleto Pero ahora despierto, me siento raro al descubrir Que solo ha sido un sueño, pero un sueño en el que viví Solo ha sido un sueño en el que viví Que solo ha sido un sueño, pero un sueño en el que viví